La primera vez que compareció usted en esta Cámara, le ofrecí en nombre del Partido Socialista diálogo, porque creía que la situación económica era muy difícil. De entonces a esta parte todo ha empeorado, tenemos la prima de riesgo en máximos históricos, la bolsa se ha ido al 2003, 5 millones y medio de parados, los pensionistas van a pagar por sus medicamentos, los estudiantes más por sus carreras universitarias, habrá menos profesores, menos becarios, más alumnos por clase y hemos tenido que nacionalizar Bankia. Este es el resultado del mes que ha pasado desde que vino usted a esta Cámara. Si entonces le pedí, le dije que era bueno el diálogo, hoy lo considero imprescindible. Entre oposición y gobierno, entre las comunidades autónomas y el Estado, entre los sindicatos, los empresarios y las instituciones. ¿Un diálogo para qué? Para pactar una política de recuperación, de crecimiento, que defendamos ustedes y nosotros con la misma voz en Europa. Un diálogo para hablar de los servicios públicos, que se pueden financiar mejor, en los que se puede ahorrar sin cercenar derechos. Un diálogo para hablar de las instituciones, de ayuntamientos, de comunidades del Estado, de las diputaciones, para ser más eficientes. Un diálogo para hablar de la reforma financiera, que efectivamente tiene que dar crédito y que tiene que garantizar que lo que se ayuda a los bancos vuelve a los ciudadanos, cosa que con su decreto ley, lamento decirle, que no se aseguran. En todo caso, señor Rajoy, el día que le ofrecí diálogo, usted me contestó, vamos a decirlo suavemente, con displicencia. El otro día, mis compañeros se vieron con el ministro de Guindos para hablar de la reforma, les informó, solo informó de la reforma, hubo más displicencia. Yo sé que hay gente que piensa que el diálogo y el acuerdo debilita. Yo creo que es justamente lo contrario. Que los grandes países lo son porque son fuertes cuando hacen frente a las crisis. Y España es un gran país que lo está pasando muy mal. Corresponde a usted, señor Rajoy, como presidente del Gobierno, trabajar para conseguir esa unidad. Nosotros, como primer partido de la oposición, le decimos, en esta Cámara, si usted quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos porque creemos que España lo necesita. Con nuestras soluciones, señor Rajoy, pero sobre todo, con las que acordemos que serán las mejores para los ciudadanos españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba. Bien, todas las medidas que estamos tomando son para salir del pozo en el que estamos en este momento. Las medidas no son el objetivo. El objetivo es crecer y crear empleo y las medidas son el instrumento para conseguir ese objetivo. Entonces, hay tres cosas que, en nuestra opinión, es obligado a hacer y es en lo que estamos trabajando. En primer lugar, reducir el déficit público. Esto es necesario por muchas razones, pero la más importante de todas ellas es que, en este momento, hay un serio riesgo de que no nos presten o de que nos presten a precios astronómicos. Es decir, este año el Gobierno de España va a pagar solo de intereses de la deuda 30.000 millones de euros. Comprenderá usted que no podemos seguir en esta situación. Por eso, tenemos que hacer un esfuerzo para reducir el déficit público. Esto es algo absolutamente imprescindible. Este es el primer tipo de medidas. Segundo tipo de medidas. Tenemos que hacer reformas estructurales para que nuestras empresas puedan competir. Es decir, es necesario que nuestras empresas vendan. Porque si venden, producen y, por tanto, crean empleo. Y por eso es preciso hacer reformas estructurales. Y, créanme, no se han hecho las que se deberían haber hecho a lo largo de los últimos años. Y, por último, es necesario proceder al saneamiento de nuestro sistema financiero. En el año 2008 y 2009, muchos países en el mundo tomaron decisiones sobre el sistema financiero. Ahora no tienen problemas. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo ahora. Bueno, hay que hacerlo porque nuestras entidades financieras no se pueden financiar hoy. Como no se pueden financiar muchas de nuestras administraciones. Y porque si no, no hay crédito en España. Y si no hay crédito en España, no hay inversión. Y si no, no hay empleo. Por tanto, sinceramente, creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Además de defender nuestras posiciones en Europa. Y yo estoy absolutamente convencido de que es bueno hablar con ustedes. Pero me gustaría que ustedes hubieran apoyado buena parte de reformas importantes que hemos traído aquí. Es que nosotros les hemos apoyado la reforma de la Constitución en su día. Y ustedes ni siquiera han sido capaces de aprobar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que desarrollaba esa reforma que acordamos. Estoy dispuesto a hablar con ustedes. Gracias, señor presidente. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidentía. En primer lugar, tiene la palabra el señor Coscubiela del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural. Gracias. Gracias. Gracias.